Música Amigos, amigas, estamos ante la presencia del contador público Vidal Anselmo Guzmán Rojas Él es el gobernador de pueblos originarios de Chiapas Contador, díganos, ¿desde cuándo se funda esta gubernatura? Bueno, mire, la gubernatura nacional indígena está encabezada por nuestro gobernador nacional, don Hipólito Arreira Poté, desde hace seis años Muy bien, y en Chiapas, contador Vidal Bueno, mire, aquí en Chiapas se comenzó hace dos años y medio a trabajar en todos los municipios A formar los consejos municipales y desde ahí comenzamos a trabajar Iniciando, ¿en qué ayuntamiento, en qué ciudad, contador? Bueno, se comenzó anteriormente, le comento, con el gobernador estatal que falleció, don Alfonso Mariano Molina Cruz Quien fue el que le encabezó el originario de Sinacantán, Chiapas Muy bien, señor contador Y hoy, precisamente, hoy, sábado, 5 de diciembre Tengo entendido que hay la apertura de la Casa de Gestoría de la Gubernatura de Pueblos Originarios en Mapastepec, Chiapas Cuéntenos de ellos, señor gobernador Bueno, sí, mire, hoy estamos aquí en el municipio de Mapastepec, Chiapas Con mi jefe supremo, el amigo Ramiro Hernández Quien es el que encabeza aquí en Mapastepec Y hoy estamos aquí, inaugurando la Casa de Gestoría Y, este, también, este, informando de todos los proyectos que estamos trabajando en la gubernatura estatal indígena Sí, díganos, la gubernatura tiene jerarquía, injerencia, jurisdicción en toda la entidad federativa de Chiapas Sí, mire, este, le comento A raíz de que, este, nuestro gobernador estatal, don Alfonso Mariano Molina Cruz, en el mes de febrero falleció Yo, en ese instante, era yo coordinador regional Somos seis coordinadores regionales en el estado de Chiapas De ahí, este, pues al fallecer él, hace apenas dos meses Me encomiendan a mí, este, el trabajo en el estado de Chiapas Como el encargado, como gobernador estatal indígena De ahí nosotros ya, este, comenzamos a caminar Hoy tenemos la presencia en 80 municipios del estado de Chiapas Muy bien, señor contador Vidal Guzmán Rojas Eh, pues considero que la inauguración de esta casa en Mapastepec ¿Es la primera o ya hay otras casas de gestión en el estado? No, ya tenemos otras, mire, por ejemplo, ya inauguramos una casa en Villaflores, Chiapas Ya inauguramos una en, este, Acapetagua Una en Villa Tomatitlán Y otra en Huistla, Chiapas Muy bien, y paradójicamente en Sinacantán Que es donde se inicia la gubernatura Pues todavía no la han inaugurado Señor contador No, ahí todavía no Porque, pues, les, o sea, como nosotros comenzamos a caminar ya con 70 municipios Y el municipio de ahí, de, este, donde era nuestro gobernador Pues todavía no, no hemos, este, enlazado con ellos Pero próximamente, pues ya vamos a ir inaugurando en cada uno de los municipios en los que tenemos presencia Muy bien, entiendo que esta casa de gestoría es para todo el beneficio social de la colectividad Contador Sí, así es, es para bajar todos los proyectos que en beneficio de nuestra gente es más necesitada Muy bien, antes de, no sé si por allí podrían, podríamos entrevistar a escuchar su voz Del licenciado Miguel Sandoval López Coordinador de Pueblos Originarios O del Jefe Supremo Ramiro Hernández Díaz Sí, sí, cómo no sé, ahorita ya este licenciado Miguel Que es el coordinador, es mi coordinador regional de la zona Costa Soconosco Para que también le dé algunas impresiones de lo que andamos haciendo en esta zona Se lo paso, por favor Bueno, gracias señor gobernador Licenciado, buenas tardes, licenciado Miguel Miguel Sandoval López, coordinador de Pueblos Originarios ¿Es correcto? Sandoval Vázquez, Miguel Ángel Sandoval Vázquez Ah, bien A la orden Sí, díganos, denos sus impresiones acerca de esta casa que se inaugura ya en breves momentos Sí, pues la finalidad es verdad que la gente, en este caso de Mapasepec, tenga ya un lugar ubicado a donde puedan acudir Para tener todo tipo de información de los diferentes programas que maneja la gubernatura estatal Y en este caso particular en la región Costa Soconosco Muy bien, ¿ustedes de cuándo ostenta el cargo de coordinador de pueblos originarios, licenciado? Hace un mes y medio que los compañeros de los 20 municipios que formamos la región Costa Soconosco Pues nos dieron la confianza para estar al frente de ellos Y pues conocemos prácticamente toda la región Conocemos las necesidades de cada municipio Y traemos ya, caminando bajo los planes que trae la gubernatura Que obviamente vienen a coadivar con los trabajos del gobierno constitucional En ese mar de necesidades que tiene nuestro estado Muy bien, quisiera también escuchar, antes de escuchar a don Ramiro Hernández Y al licenciado Villafuerte No sé si usted desea agregar algo más, licenciado Pues solamente decirle verdad a la ciudadanía Que tengan la confianza en la gubernatura estatal Que venimos con el firme propósito de coadivar Con todas las tareas que se requieran Y que vengan a contribuir en el desarrollo de las familias de la región Costa y de todo el estado de Chiapas Muchas gracias licenciado Miguel Sandoval Y este pues no sé si escuchamos por ahí la voz de don Ramiro Claro que sí, a sus órdenes no puedo servirle Gracias licenciado Miguel Sandoval Vázquez Coordinador de Pueblos Originarios de Chiapas Zonas o Conusco en este caso Don Ramiro Hernández Díaz, ¿es correcto? Sí, a sus órdenes, buenas tardes Buenas tardes, Jefe Supremo de Pueblos Originarios de Mapastepec ¿Cómo considera usted que va a repercutir en beneficio social de las comunidades de Mapastepec? Jefe Supremo Como primer año de trabajo que estamos haciendo Se han puesto cortapisas en este proyecto Pues No sé si está por ahí el licenciado Villafuerte Para que nos explique un poco más No sé si desea usted agregar algo más Don Ramiro Hernández Díaz Sí, solamente quería comentarle que Nosotros como gobernador venimos trabajando a la mano Todos de una De lectura como es nosotros Primero los condenados conmigo Yo con mi coordinador El coordinador con el gobernador Y él con el gobierno nacional Y el gobierno nacional de la mano también con el gobierno federal Que es la misma sintonía Cuando tenemos Ayudados a los que menos tienen Y luego otro es que Sobran críticas Sobran rivales que se forman por ahí Como el delegado de gobierno que empezó a estudiar Que es mentira Disfamando la gobernadora Acabando los juegos, los programas que traemos Y si fueran así Si no dejan hacer y ellos no lo hacen Pues El pueblo los va calando solito Por su propio andar Así es Don Ramiro Hernández Quiero preguntarle ya por último ¿Qué tiempo lleva usted en esa jefatura suprema? Hace ya dos años Y nos ha costado mucho sostenerla Pero ahí estamos Ya estamos llegando ya A demostrar nuestro trabajo Ya con hechos Ya no con dichos Muy bien pues Muchas gracias Don Ramiro Hernández Díaz Jefe supremo de pueblos originarios De Mapastepec, Chiapas Muchas gracias Licenciado Villafuerte Hasta pronto Estamos pendientes Gracias Don Ramiro Hernández Díaz Muy buenas tardes Licenciado Vintins Germán Villafuerte A sus órdenes Licenciado Germán Villafuerte ¿Cómo ve la inauguración? Que en breves momentos Se llevará a cabo En Mapastepec, Chiapas Es agradable ver la cantidad de gente La cantidad de municipios Regidos que se están Congregando En este momento Tener la asistencia del gobernador estatal Del coordinador Zona Sur Costa Soconosco Y también Del jefe supremo Ramiro Que han hecho El trabajo Específico Para llenar Y reunir Las condiciones Y que la gente Empiece A ser beneficiada En lo que es Lo interesante La situación social La situación familiar Es de una perspectiva Interesante Ver cómo En estas zonas Se está empezando A ver el beneficio social Licenciado Germán Villafuerte ¿Usted sabe cuántos Ayuntamientos Se han reunido Hoy en Mapastepec? Sí Se están reuniendo En este momento Diecisiete Este Municipios Y se están reuniendo Aproximadamente Ocho ejidos Correspondientes A Mapastepec Dentro de esos Diecisiete Ayuntamientos Recuerda usted De los nombres De algunos municipios Sí Por decir algo Está Matatán Está Arriaga Tonalá Pisciciapan Acapellagua Capital Villa Escuintla Tapachula Suchate Intapa Motocintla También Unión Juárez Licenciado Villafuerte Considero que esto Es de gran apertura Socioeconómica Para la región Costa En este caso Es la La región Costa Grande Tengo entendido Así es Toda la zona De Socornozco Sobre todo En el ámbito Agrario Licenciado Mire La situación Primera En primera instancia Por parte de la Gubernatura El interés que tiene En el beneficio social En el beneficio A las personas Más humildes Y más necesitadas Y enseguida La perfección De la situación agraria Como sabemos Chiapas Es el estado Con mayor Cantidad de ejidos Y comunas Hoy en día A nivel nacional Con más de Tres mil ejidos Y Un poco más De doscientas Comunas Entonces sabemos La necesidad Que existe En la regularización De la tierra Y la regularización Social De los núcleos Agrarios Se está trabajando También Aunado La gobernatura Nacional Indígena Tiene el interés Aunado A la situación Social A la perfección También En lo que es Este patrimonio Muy bien Licenciado Germán Villafuerte ¿Algo que Desee usted Agregar Abogado? Pues Darles las gracias A los presentes Esperar Y contar Con la aprobación Del municipio Y de la zona Soconosco Que nos ha favorecido Con su confianza Y su amistad Estamos a sus órdenes Estamos para servirles Y le agradezco Licenciado Vich Su atención En esta entrevista Y a nombre De la Gobernadora Nacional Indígena Y la estatal En primera instancia Pues le agradecemos Su tiempo Y pues El apoyo Que nos da Para poder llegar A tantos lugares Como llega A su estación Muchas gracias Entonces Quiero decirles Que en la zona Cabecera municipal Ahí están Las dos señoras Beneficiarias Que ya están Para que lo vean ¿Por qué? Porque no nos creían A nosotros Que nos llamaban Que nomás andamos Engañando a gente Que metiendo a la gente Que a esta señora Que está ahí enfrente Viva a un lado De la policía municipal Con su casa De la Lidia De lado A Lidia Y voy con la otra señora Dos más Ahí se va a hacer El muestreo Después viene más Hoy le pedí a mi gobernador Que se pueda Partigue Que Gabriel Hice una otra vienda ¿Por qué? Por pensando en mi seguido Que se inundan Se lleven mucho Por eso le estoy pidiendo La presión Aquí a mi gobernador Y él va a poner Todo su apoyo Que él va a brindar Entonces Ese es el motivo Del evento Para que No dijeran Ya se cerró Ya estamos empezando a trabajar Como hoy decía Aquí nuestro gobernador Lo están escuchando El iniciar Nos está apoyando Varios ejidos Donde no están conviviendo Pero están siendo beneficiados Donde no dejan Que nosotros lo hacemos Ni lo hacen otros Ni siquiera se dedicaran a hablar Y que lo hicieran gratis No Solo se dediquen nomás A criticar a uno Que no sabe hacer Pero si lo estamos Demostrando con hechos Vamos lento Pero seguro Compañeros Entonces A mi gobernador Estas son las dos personas Que van a ser beneficiadas Con nuestro Entonces continúo Con lo demás Entonces Con estas palabras Yo Voy a clausurar Este evento De la casa de gestoría Y las voy Ah bueno Entonces Antes de aclarar Voy a hacer los micrófonos Quiero aquí al Profe Jorge Bosué Que también es Jefe supremo De Su charla Bajamos Biodigestores Limpiables Y También bajamos Farmacias De plantas medicinales Entonces Ese resultado Que venimos haciendo Como Región Pues Le gustó Al señor Gobernador Nacional Y el 5 de septiembre Pues también le dimos La sorpresa a él De que Este Con los empresarios Poblanos Logramos La marca Cacao Mil En la zona Costa Soconusco Donde reunimos A mil productores De cacao Hoy La zona Costa Soconusco Ya tiene una marca Para el cacao Y que si Dios Permite En este próximo año Vamos a construir La nave industrial Para el procesamiento Del cacao En la zona Costa Soconusco Con un valor De 148 millones De pesos Con inversión Privada De la ciudad De México Entonces De todo esto Que venimos haciendo El gobernador Nacional Nos dio la La confianza De que fuéramos El gobernador Estatal Indígena Pero para ser El gobernador Estatal Indígena También necesitaba Yo El apoyo Del 50% De los municipios De todo el estado De Chiapas Y gracias a Dios Se logró El apoyo Hoy tenemos Ya 80 municipios De la De Chiapas Que nos apoyan Con esta gobernatura Que nos falta Completar los 124 Es cierto Vamos a seguir Caminando Y a seguir A que ellos Se anexen A la gobernatura Por ahí les explico También Miren Hay Otras gobernaturas Hay una gobernatura De pueblos originarios Hay otra gobernatura Según De unos lingotes De oro Por ahí Que lo está gestionando Un Señor Que se llama Mauricio Montijo Que según Que él es el heredero De los lingotes De oro Pero esas son Otras gobernaturas Nosotros somos La gobernatura Nacional Indígena Reconocida Por el gobierno Federal El licenciado Andrés Manuel López Obrador Y reconocida Por La ONU Y por Países extranjeros O sea que no Por ahí no confundan También ustedes Porque a veces Por ahí se confunden De que hay otra gobernatura Nosotros pertenecemos A la gobernatura Nacional Indígena Encabezada por Don Hipólito Arriaga Poté Quien fue el que le entregó El bastón de mando A Andrés Manuel López Obrador Cuando él tomó posesión Bueno Entonces le digo Los proyectos Que hoy traemos Ya por ahí Son la Sierra Son la Centro Y son amares Y los que no vinieron Tal vez porque hay otros eventos Por ahí No sé qué está pasando Veo poca gente Pero con los que están Vamos a Dar la bienvenida A nuestro gobernador Que siempre tiene La intención De apoyarnos En lo que se pueda En toda la gestión Aprovecho para dar La bienvenida A la bienvenida A la bienvenida A ver que Las gestorías Que se están llevando A cabo Yo quiero pedir A mi gobernador Aquí mis compañeros Jefe supremo Testigo De diferentes municipios Quiero pedirle Tal vez Si sea factible Que mis viviendas Sea para el mes de abril Que me lo diga él Ante mi pueblo Ante mi municipio Estamos presentes Y aquí se lo voy a dejar De tarea Que lo medite Y su discurso lo dirá Bienvenido compañeros Siéndanse Como en su casa Aquí compañeros De diferentes municipios Y vamos Voy a ceder los micrófonos Aquí A un compañero De trabajo Que siempre también Nos viene apoyando La causa Como es Ayudar a los que menos tienen Ayudando A nuestra gente Es la El lema Es la meta De la gobernadora Voy a ceder los micrófonos A licenciado Germán Vía Fuerte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Compañeros Muy buenas tardes Gobernador Licenciado Vidal Muy buenas tardes Coordinador Zona Soconusco Licenciado Miguel Muy buenas tardes Jefe Supremo Señor Ramiro Muy buenas tardes Jefes Supremos Que nos acompañan Muy buenas tardes Público Que nos hace favor De acompañarnos Este día La gestión Es fundamental Hoy en día Para el desarrollo social Y el beneficio De la comunidad Agradecemos Infinitamente El apoyo Que nos está otorgando La gobernatura Para poder Llevar a cabo Dicha acción El pueblo En conjunto Con las Organizaciones Con las instituciones Correspondientes Llegará al avance Que se requiere Hoy en día Gracias Gracias por su asistencia Gracias a la gobernatura También por el apoyo Para poder hacer Las situaciones De gestión Necesarias Que se está llevando Hoy en día Sean ustedes Bienvenidos Gente que ya está Trabajando con nosotros Y también se les da La bienvenida A las personas Y compañeros Que próximamente Se anexarán Como ustedes saben Se están iniciando Las gestiones Se va a hablar En este momento De la situación De las casas Y demás situaciones De apoyo A la situación social Y familiar Sobre todo También Como se sabe Se están iniciando Algunas situaciones Jurídicas Gracias al apoyo Y la confianza Que ustedes nos tienen Estamos iniciando Los trabajos respectivos Sean de nueva cuenta Bienvenidos Cedo la palabra A nuestro gobernador Estatal Licenciado Este viral Bienvenidos Buenas tardes Por recibirnos Aquí en Mapastepec Gracias por estar presente También El licenciado Germán Gusto En verlo de nuevo Ya ve que nos conocimos En Toluca Gusto en tenerlo Aquí en Mapastepec Agradecerle también A todos mis Jefes supremos De la zona Costa Soconusco Que están presentes En este evento Y agradecerle A todos los presentes Y antes que nada Pues agradecerle también A Dios Por permitirnos Estar En este evento Bueno Yo soy el contador Vidal Anselmo Guzmán Rojas Soy del municipio De Tuzantán Chiapas De la zona Costa Soconusco Antes También fui jefe supremo Como cualquiera De los que están Aquí presentes Luego fui Coordinador regional Pedimos de estas Personalidades Como lo es El licenciado Vidal Anselmo Don El licenciado Miguel Sandoval Don Ramiro Hernández Y de usted Licenciado Villafuerte Gracias Gracias Hasta siempre Pues es así Como estamos Llevando a cabo Esta información Amigos Amigas Allá En la Costa Grande De Chiapas Agradecerles A los amigos Amigas Que nos hacen El favor De compartir Y reenviar El video Marlene Marlene Sánchez Elby Vázquez Leonardo Suárez Saúl Cruz Otilio Y Ovidio Martínez Carlos Antonio Sánchez Lupillo de la Rivera Nájera Coctiño Víctor Manuel Fernández Armando Mata Morales Magdaleno United States A doña Josefa Pérez En Los Ángeles California A José Luis Gómez En Perú A Tere Mechun En la Ciudad de México El Doctor Moisés Reina Montalbán Gracias